¡Gol! El rebote le quedó a Reasco y la Liga de Quinto le gana Libertad, 1 a 0 Se desenganchó Lara y cortó, se frenó en serio Llega para el empate ahora al arco ¡Gol! 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 De Liga lo hizo Edison Ventes, tremendo Fierraso al ángulo, empato Liga Este gol vale la calificación Llega a la derecha de la cruza gol centro para el punto de despeda subiendo bien ¡Gol! 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 Alcanzó a peinar en la vera, se le metió contra el mar y pierde la primera moncosa. Señor, es el partido ahora, tiene calor, aquí en el estadio está Sablanza, aquí en quinto está, 1-1 con este resultado. ¡Vente! ¡Y lo pina! ¡Ah! ¡Roy! ¡Riva! 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 Aparece Liga en el ataque, mete en el centro, viene bien el viento también, ¡deaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liga! Con derecha, Claudio... ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Díctor Méndez, atención, allá va la pelota, ¡Carlos Díaz! ¡Gol! 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 ¡Gol de Díaz! ¡Gol! ¡Gol de Díaz! Decíamos 46-30, pero para hacer un gol hace falta 15 segundos, cuando Liga acelera, Edison Nández, Claudio Bieler, mamita Calderón que la baja y aparece a Bieler, parecía demorarse. ¡Gol! 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 ¡ Liga Miller, Miller para Ulises, Ulises y el área, Ulises que el uno de un hombre le pegó, gol, 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 gol de Liga, solo le faltaba eso al perro carril, Ulises, y aquí está Víctor en su piñal, la juega con Claudio, Dianer, Tachito, el balón es del mago, el mago que la pinta, pero se cierra, y ahí está Claudio, golazo, golazo, gol, 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 Liga Miller, que festival de fútbol, aquí entrenando esta liga, esta de la mitad del mundo, vaya, y apareció el mago, también tendrá la pelota de gol, Claudio, la próxima, gol, 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 Liga, el regreso del mago Franklin Calas, jugando, literalmente, como en su plazo. El partido libre para el mago universitario, que va a tocar rápidamente, aquí está Edith Ortega de Anarca y Vava. ¡Gol! 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 ¡Golín! ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Se hay alguien que sueña de todo esto! ¡Eso es Franklin! ¡El de la casa! ¡El este... ¡El Liga Departida Universitaria! ¡Y aquí el Ulisses le va a pegar de la derecha! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!